Lo que van a oír a partir de ahora del resumen que va a hacer el Ministerio Fiscal, les digo que es un relato de perversión, es un relato de maldad y es un relato de sadismo, única y exclusivamente. ¿Qué conclusiones sacan ustedes? ¿Qué conclusiones sacamos todos los que hemos estado aquí todos los días del juicio? El mismo modus operandi. ¿Qué nos encontramos? El caldo de cultivo perfecto para el acusado, privacidad de los hechos, no hay testigos más que ellas y la posibilidad de enmascarar la muerte con meros accidentes, prostituta y ha habido una alta dosis de cocaína. ¿De acuerdo? Es decir, prostitutas y sobredosis. Era perfecto. Podía hacerlo pasar por accidentes. Llegó a decir el doctor Giner que a esta mujer, a Lady Marcela, se le tapó la nariz y la boca, se le privó de oxígeno y que por lo tanto no se pudo defender. Y luego la cantidad de cocaína en sangre, que era 9,32 miligramos por litro, es letal. Nunca la había visto el doctor Giner, como nos comentó, en nadie con esa letalidad y esa pureza de la cocaína en sangre. ¿Que sí que se encontró ADN de otra persona? Por supuesto, estamos hablando de una chica que es prostituta y que se dedica a eso. Que encontráramos ADN de un tercer varón no desconocido. Lo que me extraña es que no encontráramos de un tercero, de un cuarto o de un quinto. A mí lo que me interesaba era el ADN del varón conocido. Y el ADN del varón conocido era Jorge Ignacio Palma. El 4 de diciembre se presenta ante la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent para decir, estoy aquí, he desmembrado a una mujer y me entrego. ¿Qué hicieron? Entraron con perros. Acuérdense del perito que había que nos dijo, no, no, el perro puede hasta cinco años pasados, puede oler efectivamente y puede marcar si hay algún tipo de residuo orgánico. Allá que entraron ellos y los perros. En el cuarto de baño y en la ducha no encontraron nada. Por donde se va el agua en el sumidero no encontraron ningún vestigio, nada que acreditara que en ese baño se hizo lo que él cuenta que se hizo. No desmembró el cuerpo de Marta. No es verdad. Montó toda una historia porque a él se le habían muerto dos mujeres antes, pero a ahí ninguna se le había muerto en su casa. Ese es el problema. Y en los delitos de violencia sexual, ¿cómo no va a haber agravante de género? ¿Qué es el agravante de género? El someter a la mujer por parte de una situación de dominio del hombre. ¿Se da el agravante de género? Somete a las mujeres, como hemos visto que él las somete, con una situación de dominio frente a ellas. Este señor no solamente quería mantener relaciones sexuales, quería someterlas colocándoles la cocaína donde se la colocaba. Olviden su cara de pena. Olviden su declaración, esa cara de pena y esas lágrimas de cocodrilo, que eran como las que me hacía mi hija cuando tenía dos años y le decía que no a una cosa. Esas son lágrimas de cocodrilo. Olviden su cara de pena o no la olviden. Miren, cuando vean los vídeos del juicio, compárenlas con las caras que ponía y los aspavientos que hacía cuando vinieron a declarar las víctimas. Le tuvo que llamar la atención su letrada más de dos veces para que se estuviera quieto. Ahí nos enseña las dos caras del señor Palma, de las que luego hablaremos. Esa cara que quiero quedar bien ante el jurado, porque claro, es el que va a dictar si yo soy culpable o no. Pero bueno, luego cuando vienen a decirme las cosas y no me gusta lo que estoy oyendo, los aspavientos y las negaciones con la cabeza son continuas. ¿A qué nos enfrentamos? Pues miren ustedes, yo pienso que nos enfrentamos a un depredador sexual, con todas las palabras de la ley. A un depredador sexual y a una persona que después de todo lo que ha hecho, y luego se lo dirá al final, es una persona mala, muy mala. ¿Dónde está el nombre del hermano de Zelda que ha venido aquí? ¿Y dónde está eso que se grabó en Picasso de que le cortaron el pelo? Vamos a ver, no se nos puede hacer idiotas, hasta ahí no llegamos. Es decir, las cosas hay que decirlas y hay que probarlas. Y si no se prueban, no existen. Es tan fácil como eso. Que a este señor le cortaron el pelo en la cárcel será porque lo dice él. Porque no hay ninguna prueba que lo avale que le cortara el pelo, que es lo que dice él para decir, no, no, cuando vino el doctor a cortarme el pelo, ya me habían cortado el pelo y donde podía existir que había cocaína ya no había. Que no se nos haga tan idiotas, que no lo somos. Es decir, hay cosas claras. Y lo que más enfado a esta parte en su declaración es que me dijera que él era víctima de todos nosotros y que había aquí una especie de complot contra él. Vamos a ver, señores y señoras del jurado, lo que tenemos hoy aquí es un ejemplo de maldad pura. Pura, de maldad pura. Una persona que está satisfecha emocionalmente de causar un mal cuando no quiere decir dónde está Marta, vamos a llamarla por su nombre, no lo quiere decir y seguirá diciendo que no lo va a decir, a pesar de que se ha probado en esta vista de una manera clara y contundente que no la desmembró. No quiere decir a sus padres dónde está para que tengan un sitio para enterrarla. Les voy a leer, es rápida, señorías, les voy a leer una cita de Cicerón, que para mí es importante porque condensa todo lo que hemos dicho y todo lo que les he dicho hasta ahora. Casi siempre a las acciones de los malvados las persigue primero la sospecha, luego el rumor y la voz pública. La acusación después y finalmente la justicia. Eso es lo que pide la Fiscalía de todos y de cada uno de ustedes. Pido justicia para Arlene, pido justicia para Leidy Marcela, pido justicia para Marta y pido justicia para María del Mar, para Nuria, para Sara, para María Teresa, para Diana Milena, para Sintique y para Ruth. Y pido justicia de todos ustedes porque espero de todos ustedes un veredicto de culpabilidad. Muchísimas gracias.